Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Ninja qué? Que se convierte en el ninja más poderoso del mundo ¡No está! ¡Miren! Sogas, el ninja nocturno Quiere encontrar la montaña Y el anillo Hay que detenerlo ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos Y evitar que arruinen tus días Amaya se convierte en... ¡Ululet! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Dekko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatboy! Los héroes en pijamas El ninja nocturno no debe llegar a la montaña ¿Hay rastro de el robot en pijama? ¡Ay! ¡Ninja línos detrás del museo! Dice que quiere ir con nosotros Y descifrar el pergamino ¡Oye! ¡No es mala idea! ¡Que venga con nosotros! ¡A las motos en pijamas! Promete que no te meterás en problemas ¡Oye! ¡Oye! ¡Bien! Según lo que dice el pergamino La montaña aparecerá si abro el portal ¿Cierto? Y el portal debería estar aquí ¿No? ¡Au! Si eres tan listo ¡Tú ábrelo! ¡Ah! 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 Este ninja tendrá el anillo de la ninja habilidad. Adiós. No quisiera ser ustedes. Hay que entrar ahí y llegar al anillo antes. Si él se lo pone, será invencible. ¿Entrar cómo? Yo no sé mucho de portales mágicos, pero este ya se cerró. ¡Sí! Bien hecho, Robote en pijama. Me alegra que vinieras. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Oído, felino! ¿Seguro que es por aquí? ¡Síganos! Espera, si el anillo está en la cima, ¿por qué no vuelo y lo tomo? ¡Pan comido! ¡Pan comido! ¿Plan B? Ese era el plan B. ¡Vamos al plan A! ¡Sigan a esos ninjas! Parece lodo mezclado con... ¡El ninja nocturno escapa! ¡Hay que dejar las motos! ¡Corran! ¡Pinta de búho! ¡El final de la selva está justo adelante! ¿Un atajo? Bueno, si estás seguro, ¿por qué no vas tú primero? ¡Woohoo! ¿Quién sabe qué clase de poderes tendrás si llega el anillo primero? ¡Claro que llegaré primero! Y cuando lo haga, no creo que ustedes, héroes en pijamas, vayan a poder vencerme. Mientras tanto, ¡atáquen! ¡Súper escuros de Gecko! ¿Hay otra forma de llegar? Este sitio está lleno de pasadizos secretos. Quédate aquí y envíalos por otro camino. No me mires así. Volveremos por ti. Probablemente. ¿Por dónde se fueron? ¡Vamos por aquí! ¡Catboy, no! El valiente Catboy escala hacia la cima. El anillo de la ninja habilidad será de él. ¿Te escuché decir que conseguirás el anillo, Catboy? ¡Pues yo creo que no! ¡Está muy pegajoso! ¡Catboy, cuidado! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Me atoré! ¡Aguarda! ¡Allá voy! ¿Robot en pijama? Ven conmigo. ¡Iremos detrás de ustedes! ¡Abrete! ¡Sí, Samu! ¡Bien! Justifica tu existencia ahora. ¡Guau! ¡Es increíble! El anillo debe estar ahí dentro. No dejaremos que llegue primero. ¡Vamos! ¡Todos a un lado! ¡Se necesita un ariete ninja! ¡Es el fin, ninja nocturno! ¡Yo robé el pergamino limpiamente! ¡Si el anillo de la ninja habilidad está ahí, ¡es mío! ¡Ninjas, arriba! ¡Espera! ¡De lujo! ¡Sí, de lujo! ¡Si eres un maestro ninja! ¡Y no un torpe superhéroe! Los que obtendrán el anillo de la ninja habilidad seremos nosotros. Debe estar en las manos de un héroe. ¡Ah, ah! ¡El anillo es mío! ¡Súper Santo Pelino! ¡El anillo debe estar ahí! ¡Oye, yo lo vi antes! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Ah! ¡Peligrosas lenguas de dragón! ¡Auxilio! ¿Qué sucedió? ¿Y dónde está Cap Boy? ¡Hay que entrar ahí! ¡Auxilio! ¡Allá voy! ¡Pero estoy tan cerca! ¡Tetsengo! ¡Ah, genial! ¡Y ahora, sujétate! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, ya me alegra verlos, chicos! ¿Me ayudan? ¡Súper Fuerza de Gecko! ¡Vamos! ¿Había una forma más sencilla de entrar? ¿Ah? ¿Por qué no me dijiste? ¡A mí me alegra! ¡La hojalata en pijama te ayudó? ¿Qué? ¡Mi anillo! ¡A la próxima! ¡Cuidado! ¡Hay que salir de aquí! ¡Corran, corran, corran! ¡Aười! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Te tengo, robot en pijama! ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Vendrás con nosotros! ¡Dáyanse, gato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tal vez me negaron el anillo de la ninja habilidad de esta vez! ¡Pero esto no ha terminado, insectos en pijamas! ¡Vamos, ninja-linos! ¡Woohoo! ¿No fue sensacional? Y decían que solo era una leyenda. ¿Quién sabe qué más podría haber ahí? ¿Poderes secretos? ¿Secretos poderosos? Bueno, sé que volveremos pronto si el ninja nocturno tiene algo que ver en eso. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día!